Listo, entonces chicos, vamos a empezar después de que el Don Hidalgo está chateando ahí, se está riendo, se está acá, se ve con quien está chateando, eso, qué bonito es cuando se enciende la cámara. Vamos a trabajar, vamos a escoger en este caso, en función de lo siguiente, lo que vamos a realizar. Por favor, vamos a compartir la imagen. En esta ocasión, vamos a trabajar con tres modelos, en la cual usted va a elegir cualquiera de los tres modelos. En el siguiente, cuando vamos a empezar a hacer un tipo de trabajo, un tipo de escultura, un tipo de ese, pues es muy importante ver los materiales que tenemos que estar al frente. La plastilina, pues en este caso es un material muy duro que a medida que uno se le va moldando, amasando, se va tornando más suave, más suave, más suave, hasta el tal punto que puede dejar nuestra condición necesaria para poder seguir adelante. Vamos a ir viendo los detalles de nuestra escultura para ir haciendo esta réplica. En este caso tenemos un pequeño gusanito, ¿no? En este caso vamos a ir viendo primero colores. ¿Con cuántos colores estamos, señor Reynoso? ¿Cuántos colores detecten esta primera escultura? Cuatro. Cuatro, sería verde, sería verde, sería verde, sería negro, sería dos, tres, el blanco cuatro, el amarillo cinco y las puntitas o la alambre seis. Estamos trabajando con seis colores. Ojo ahí. Por eso decía el detalle de ir viendo, ¿no? El detalle de ir viendo. Vamos a la segunda escultura. La segunda escultura es una tortuga. ¿No? ¿Con cuántos colores, señor Hidalgo, estamos acá? De tres a cuatro. De tres a cuatro. Porque puede haber otro en la pancita. Ya, muy bien. Un detalle, ¿no? En este aquí necesitaríamos nosotros ya un palillo de dientes para poder hacer la separación del este. Necesitaríamos hacer ya para hacer los detalles, ¿no? Y el último, que ya aquí está un poquito paso a paso. Señorita Benalcázar, ¿cuántos colores estamos aquí? ¿Cuántos colores? ¿Cuántos colores? Sí. O cuatro. Cuatro, tres, ¿quién no más? No, no, no. Ya. Listo, chicos. Entonces, las personas que se inclinan por hacer el primero, por favor, háganle un capto para que usted tenga de respaldo y sepa de guía. ¿Sí? Listo. ¿Quién va a ser el primero? Vamos al segundo, la tortuguita. ¿Quién quiere ser la tortuguita? Lo vamos dejando. Y por último, ¿quién se inclina por el tercero? Ojo, que usted lo puede mejorar a su diseño, ¿no? No, no tenemos en esta situación, usted lo puede mejorar. ¿Sí? Listo, chicos, ¿ya? Si alguien quiere, en este caso, tenerlos a los tres, ahí puede tomar una capture y inclinarse. En la tarea que le voy a subir, igual le voy a poner estos tres ejemplos de respaldo para que usted lo pueda hacer y lo pueda moldear. ¿Pueden tomar una capture? Ok, muchísimas gracias. Vamos a dejar de compartir. Entonces, chicos, la actividad es bien clara. Vamos a hacer una escultura, en este caso, de réplica, ¿no? Ya vamos a ir viendo, ya vamos a ir diseñando. Recuerde que ya se va cortando el tiempo para ir presentando su escultura. Ya vamos a ir definiendo un poquito qué es la escultura. Vamos a ir definiendo cómo lo vamos a hacer. Pero en esta me quiero enfocar netamente en realizar una escultura a base de, en este caso, de hacer una réplica. Que usted esa réplica le puede mejorar, le puede dar un gusto a nivel suyo, como decir, una firma personal, lo puede ir haciendo, ¿no? Así que manos a la obra, Chicuelos, manos a la obra. Listo, lo vamos a ir. Hacen una pregunta. Cuéntame, David. O sea, no tiene que ser, o sea, tiene que ser lo mismo, pero lo puedo hacer diferente. O sea, es el mismo patrón, la misma, pero le puedes dar un toque personal tuyo, ya dependiendo, sin deformar la matriz, ¿no? Sin deformar el principal, el molde principal. O sea, sí puedo utilizar, digamos, un color no tenga. Claro, puedes utilizar, pues puede ir variando, pero el concepto que quede es lo mismo, si me hago entender. Es que, por ejemplo, cuando usted, usted se viste de una forma cuando va a clases, cuando va a una fiesta de amigos, de tal cosa, pero ya le invito a unos 15 años, usted ya se pone hasta terno y todo. Básicamente, eso es lo mismo acá, ¿sí? Ok, vamos ahí. Me vayan haciendo preguntas, por favor, a lo que vamos haciendo. Y yo vamos aquí a ir trabajando todos, por favor. Todos vamos a ir trabajando a la vez. La idea es ir avanzando, por favor. Ok, nuevamente, ahí está. Listo, chicos. ¿Sí? Ya, es. Todos los trabajos, carátulas, tiene que ir puesto su nombre, ¿no? Si no va puesto su nombre, voy a bajar cuatro puntos, ¿no? Esa parte quiero que quede bien clara, porque veo que en algunos están haciendo envío de tareas y usted, como buena amiga o buen amigo, le envía al amigo su tarea. Pero él le está presentando el mismo deber. Ojo con eso. Prohibido prestar tareas, chicos, ¿sí? Prohibido prestar porque hemos llegado hasta ese punto de que usted, por buena gente, le presta o envía el trabajo y él simplemente la otra persona coge y sube. Y usted se va a meter en un problema. Por ahí, todos mis trabajos tienen que estar con su firma y su nombre. Chicos, vamos viendo ahí cómo vamos avanzando con el trabajo. Vamos a ver quién, quién. Vamos, José. ¿Cómo vamos con el trabajo? ¿Qué estás haciendo, mijo? Ok, lo que está pasando. Ah, ya, ok. Muy bien. Vamos, Dani. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A ver, déjame ver cómo va, cómo va procesándose. Ok, muy bien. Carlitos, ¿cómo vamos? Cuéntame, Carlos. Oye, me doy dando cuenta que tienes lo mismo, no sé, como que un gusanito salió de tu oreja y otro está enrollado en tu nariz. No sé qué es, déjame ver si lo amplió. Ahí, parece, hay otra cosa atrás también, no sé. ¿Qué cosa, Luis? Creo que está como plastilina ahí en tu oreja, no, 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 no logro definirlo bien. Parecía lo que estaba utilizando la Dani. Ah, no, ya, ahí estamos bien. ¿Qué estás haciendo, Carlos? El copodrilo, Luis. Ah, ok, muy bien. Vamos ahí. Eso, muy bien, Carlos. Vamos, Gaby, ¿estás haciendo? La tortuga, pero tengo el capatazón. Ah, ya, muy bien, muy bien. Vamos a ver, Ari, ¿qué estás haciendo? Bueno, le estoy haciendo el gusanito y después le voy a hacer a la tortuga. Ah, ok, muy bien, mi Ari. Perfecto, Camilo. Camilo. Camilo en Canadá. Houston, Camilo, Houston, Camilo. Camilo a la una. Mensaje, le envían al pana, digan, oye, te vas a quedar sin notas. Keila. Voy a hacer la tortuga, pero estoy intentando que la plastilina se haga suave. Claro. Porque es que tengo la de bloque, entonces es fácil. Sí, es un poco más, pero entra en calor y ya sale. Maite. Voy a hacer la tortuga, pero con el caparazón café, porque no tengo mucha plastilina verde. Acá ya, muy bien, no hay problema. Alondra. Voy a hacer el gusanito. Ok, muy bien. Ismael. La tortuga. Ok, muy bien, pero dejarán ver, no sé si están haciendo, no están haciendo. Es que se me desarmó, es que estoy haciéndolo con arcilla y ahí se me desarmó. Que no, arcilla, vean si son iguales. Es que no encontré plastilina. ¿Cómo? Si es más difícil encontrar la arcilla que la plastilina. No, no, es que no encontré en mi casa, entonces solo encontré arcilla y con eso estaba haciendo. Y se me es un poco más difícil. Ay, Dios mío santo. Diosito, llévame. Joshua. Oye, algo tiene en la nariz, Joshua. Sí, no, sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Ah, ¿de dónde está la nariz? Es plastilina. Hice el... Si sacas la plastilina, la plastilina es mal uso. Perdón, Liss, ahorita ya me saco la plastilina. Ya, eso. Ah, muy bien, Dios. Hice el poquito más grandecita nomás. Richard, ¿cómo vamos? ¿Qué es el gusano, Liss? Ah, déjame ver, Richard. Estoy haciendo tres servicios de la plastilina por decirle siempre. Sí, eso me suena el cacho viejo. Este pillé, pillín, mirá, un trabajo en Mate. ¿Cómo vamos, Mate? Sí, estoy haciendo el gusanito, Liss. A ver, déjame ver el gusanito. Listo, don Hidalgo. ¿Qué? También diría esto. Por estar ahí con él. Aló. Bienvenido a Movistar. Le comentamos que su saldo es insuficiente para realizar la llamada. Sí, me di. Ahí te escucho. Le dije que estoy haciendo la tortuga. Estoy mezclando colores porque está muy poquito. Ok, muy bien. Don Camilo, ¿volviste después de 42 minutos de llamar? ¿Volviste? Bueno. Lo siento, le dicen es que fui a aplastar el caparazón porque está dura la plastilina. Ok. Recuerden que la plastilina primero hay que calentarla, hay que moldearla primero. Y de ahí sí, para poder trabajar. Porque si no, se nos va a complicar bastante, bastante. Esto es que le moldeo, le moldeo y sigue aún duro. Sí, chicos, sí. Listo, vamos avanzando ya. Vamos avanzando a cómo va quedando esa pequeña esculturita. Sí. Después vamos a trabajar con harina y agua, ¿no? Ahí vamos a hacer un pequeña masita con harina y agua, que es otro material ahí que tenemos en casa. Que la idea no es que gasten, sino cositas que tenemos en casita para hacer harina y agüita, ¿no? Tampoco irá a comprar quintal de harina, ¿no? No, que va a ser pan, ¿no? Un poquito de harina, menos de la media libra, ¿no? Sí, pero yo les voy a pedir ese material. Les voy a pedir así, ¿no? Con tiempo. Sí. Sí. Ya, listo, chicos. Vamos avanzando. Listo, chicos. Vamos a ver. Ahí me gusta cuando todos están trabajando. Solo Aaron, Dylan y Alan no les veo desde acá, porque las cámaras las tienen. No sé si las posesionan bien, realmente, y partamos del punto en que nada debe, nada teme. Si las bajan, las posesionan bien, porque solo les veo los cabellos. Entonces, no sé qué están haciendo, qué están. El resto, pues, sí los puedo ver, sí los puedo. La mía es computador escritorio, entonces no se puede bajar mucho. Ahí ya te veo. Ahí ya estamos. Dylan está enfocada hacia la pared. Por ahí veo eso. Al Alan ya cuadró. Ya. La mía sí no hay cómo bajar. ¿Cómo que? Si dijo tu mamá que sí hay cómo bajar. Es cuestión de que tú te hagas más a la izquierda nomás y dale. Es otro tipo de cámara y es como que sale de la pantalla. Por eso tú ponte más a la izquierda, pues, y ya cuadras nomás ya. Pues, qué bueno. A ver lo que estoy haciendo. Ahí estamos. Todo hay solución. Listo, chicuelos. Vamos, ahora sí. Listo, chicuelos. Bueno, chicos, vamos a parar la grabación ahí. Ahí.